8-7 Matias Aguirre Galay que sacó a bailar a los defensores de Albion por Tribuna América Se escabulló de la marca de Goyeni Marcado y asediado también por la raya de fondo Mandó el centro al sector central en la zona exterior de la media luna Donde Zepelini la calzó y la colocó contra el ángulo superior derecho de Irrazabal En 13 minutos de la primera parte corta la mufa Peñarol Que pasa a ganarle 1-0 Albion Zepelini Un golazo de otro partido Pana Por favor, que golazo de Zepelini Si quieren entregarle el premio al gol del torneo que se lo den hoy nada más Impresionante lo del 8 Una asistencia bárbara, una jugada individual Impresionante de Aguirre Galay que fue al fondo Se escapó de 2, tiró el centro Y la empalmó como todo futbolista sueña De lleno para colgarla en el ángulo en el monumento al fútbol mundial el 8 Pablo Zepelini dice que en 13 Peñarol le gana a Albion Con un gol de otro partido Pero un gol infernal del 8 Brineiro Seguinos en las redes Arroba Futbol Club UI Hashtag Futbol Club por 1330 Va a venir la ejecución señores para el equipo de Albion Pegadito al vértice del área que da la tribuna olímpica Sexta y se terminan son 1, 2, 3, 4, 5 Las camisetas del equipo de Cano que buscan el empate Va a venir el remate De pierna derecha centro el primer palo Gol 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 De Albion el centro que vino por parte de Cristian Barros Y apareció en el primer palo para mandarla al fondo Y que salte el ole ole Peto peto porque el Maxi Cayorda De golpe de cabeza en el primer poste Logró colocarla contra el palo derecho de Kevin Dawson Y en un partido donde estaba complicado Donde no le encontraba la vuelta Lo empata el decano Albion Uno Peñarol uno Un regalo carbonero Lo aprovecha Albion para irse empatando Los goles se hacen Y más que nadie sabe Maxi Cayorda Que aprovechó la única jugada en ataque Que tuvo en este primer tiempo El equipo de Albion Un regalo de Peñarol en esa pelota quieta El anticipo del veinticinco El hombre fundamental y pilar Para que Albion esté en primera división La manda a guardar cabezazo Y a la red Está todo como desde el principio Pero ahora Igualando a Nuno en el Estadio Centenario Al término de la primera parte Albion uno, Peñarol uno Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI ¡Gracias! Y a laarda No Lo aprovecha Gracias por ver el video.